Otro tema. Los números de México, ¿cómo andamos el día? Ya que ayer nos se equivocó la Secretaría de Salud y rectificó que se eran 17.000 casos. Bueno, hoy también tenemos 17.944 casos y en fallecimientos también muchísimos el día de hoy, 1.623. Bueno, pues un número muy duro, un número complicado, difícil. Y en general, pues para el mundo ver este número, o sea, ver 101.433.090 en todo el planeta, la verdad es que también es muy duro, es muy fuerte, ¿no? Ya con más de 2 millones de personas fallecidas y ya ahora mismo con 73.320.448 personas que, bueno, pues han sido recuperados, que han recuperado, o sea, que vamos, que la han librado. 25 millones, casi 26 ya, casi 26 millones de personas con casos activos. La cuarta parte de todos los casos de toda la historia del COVID están ahorita con COVID. Tienen COVID en este momento y eso es, pues un tema evidentemente preocupante. Y lo vemos en las gráficas, vemos como, bueno, la parte más dura, la más fuerte en contagios es la que tenemos ahorita mismo. O sea, que el peor momento de la pandemia, lo podemos decir, es precisamente este. No es hace cinco meses, dos meses. Claro, lo interesante es que aunque estamos en el peor momento, también tenemos el mayor momento en cuanto a tratamientos, tecnología. Sabemos un poquito más de la pandemia. Entonces, pues eso nos ayuda a entenderla y a poder vencerla. Ahí están los números de México, 17.944, los que se hacen, y 1.623 personas fallecidas. Pues este es un tema muy duro. Ahí está, ahí está la cifra, ahí aparece. Y si nos vamos al corte de hoy, el de México todavía aparece como, está como desfasado. Pero el corte del día de hoy, que ya aparece como ayer, aparece, digamos, al día de hoy, 151.727 casos de personas nuevas con COVID en Estados Unidos, ¿no? Sí, y 3.912 fallecidos, desafortunadamente. Brasil, en segundo lugar, que van aumentando la saturación, se van poniendo todavía más feo las cosas en Brasil. Hoy se puso muy loco este Bolsonaro, sí, se puso muy loco. Y dijo, por otros temas, no tanto de la pandemia, pero le sacaron los datos de lo que gasta en comida, su equipo y él mismo y todo esto, y pues se la pasan comiendo de lujo, puras comidas carísimas. Y entonces, como sacaron ese dato, pues se enojó y a la primera que pudo dijo, pues que la prensa era una mierda, así dijo. Aparte, fino, fino. Es elegante. Es elegante. Bueno, Brasil con 63.895 fallecimientos, España en tercer lugar con un picote de 40.285, Francia en cuarto, que parece como que otra vez está retomando Francia, no sé, con 26.916. Voy a checar, espérame tantito, voy a checar cómo va Francia, esperemos que no, pues ligeramente va para arriba otra vez, ligeramente pareciera, esperemos que no, pero para abajo no va, por lo menos, no, está como en una meseta con ligera tendencia, perdón, ahí está la gráfica, ahí se ve, una tendencia hacia arriba, ¿no? Pone la rayita. Sí se ve hacia arriba, mira, ahí va. No, esa no la otra. Le pongo la rayita, ahí va. Esa es la buena. Ahí está, mira. Párate la otra. Te quito esto, ahí está, ahí está, ¿no? Pues sí, sí va para arriba. Sí, sí va. El ligero a la tendencia, es una meseta con ligera tendencia hacia arriba, y en el número de fallecimientos también se ve ligeramente un pico hacia arriba, un poquito, ¿te fijas? Este, bueno, pues es lo que... No, no, no lo han logrado bajar, bajar. No, ah, perdón, ahí está, mira, ahí se ve, ahí se ve, este, o sea, no han logrado bajarlo y con una ligera tendencia hacia arriba, no está disparado como se le disparó a Inglaterra, como se le disparó a España, por lo menos por ahora, ¿no? En quinto lugar está el Reino Unido, que va y va, va y bajando con 25.308 casos, en los fallecimientos sin muchos, 1.725, y luego tenemos a Rusia, que también va bajando, ya quieren empezar a relajar las medidas, ojalá que no se les vaya mucho la relajación, pero bueno... Vamos a ver a Rusia. Sí, hoy bajan a 17.741, también, pero... Pues sí, sí se ve, mira, ahí está. Sí. Sí, van para abajo, pero todavía están muy arriba como para andar. Todavía están muy arriba, sí. Pero ellos, por cierto, ya tienen que dos, tres semanas que ya regresan los niños a clases. Sí, 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 ya tienen, ya tienen un rato, o sea, y hasta ahorita no se ve el aumento. Hasta ahorita sí, ¿no? No, no, no se ve el aumento, entonces, pues bueno, vamos a ver qué onda, qué otro país está. Y luego tenemos el séptimo lugar a México, que, bueno, con los números de hoy estaría en el lugar sexto, pero con los números de ella aparece en el séptimo lugar. A ver, ¿dónde está? Déjame lo checo por ahí. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ok. Y luego vemos Alemania en octavo con 15.611, Italia en el noveno con 15.204 y Portugal en el décimo con 15.073. Está muy interesante y sabes que me da gusto ver que la India ya salió del top 10, ¿no? Es un tema, pues, muy sorprendente, pues ya la India aparece, creo que, ¿en qué lugar? La India sí, ya tiene 11.000, ya está nada de acabar a tener un dígito, ¿no? Sí, la India, a ver, miren ustedes cómo va los números de la India, ¿eh? O sea, sí ha sido lento la bajada, no ha sido lenta. Y ellos han tenido una olonona y ya. Ajá, una gran ola, pero primero que nada, la ola fue lenta la subida, no vino así eso, petón. Entonces eso hace que te puedas ir preparando, preparando, preparando el tema hospitalario, el sector salud. Y ya que llegaron al pico, pues, se ve que tenían que haber trabajado mucho antes para empezarlo a bajar, a bajar, a bajar. Y lo han bajado lento, pero consistente. Eso es, pues, lo más interesante. Entonces, pues, pues nada, es una forma distinta. Y los fallecimientos tampoco han sido muchos. Ah, y los fallecimientos también han sido menos de la mitad de lo que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ahí vamos a ver la, ahí está, miren. O sea, el pico máximo que tienen ellos es de mil, en el peor momento de la ola. Y el pico máximo de los estadounidenses, que es el único comparativo que podemos hacer, ¿no? Algo similar, es de cuatro mil y pico, ¿verdad? El pico máximo de los, este, o sea, tres veces más, o sea, básicamente. Entonces está fuerte ese tema. Y, pues, ya, pues, ya. Y, pues, ya.